Alonso Dávila Cira, embajador de casa Ellán en Venezuela. Los que ustedes están viendo los llamo yo Terranitas. Es mi obra. Como ustedes ven, son escombros de concreto. De concreto, es aquí un corazón, otra Terranita, semeja como un dios maya, arte utilitario para mi jardín, para los jardines, más arte utilitario, recordando a nuestros antepasados, a nuestros ancestros. El Sagrado Corazón de Jesús. Todo esto en concreto, en concreto, restos de concreto reciclado. Es aquí una artesanía buscando lo típico de mi país. Espero vayan disfrutando de mi arte, especialmente a todos los amigos de casa Ellán. Saludos desde Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!